El lunes por la noche empezó a correr la versión del hallazgo de varias fosas clandestinas con cuerpos, localizadas en el interior de un rancho abandonado denominado San Lorenzo, que se ubica entre el municipio de Cozamaloapan y Tres Valles, cuya zona está acordonada por el ejército y elementos de seguridad pública. En el inicio se manejó la cantidad de cinco cuerpos, pero la cifra ha aumentado en el transcurso de las horas. Es oficial la desaparición del Hospital Escuela, conocido como Hospital de Maternidad de la Universidad Veracruzana en Jalapa, pues ya no brindará servicio de atención de parto y se enfocará ahora en la salud preventiva bajo el nombre de Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. El cambio obedece a que en los últimos años disminuyeron de forma considerable las atenciones médicas para parto. Los municipios de Coaxacualcos, Tierra Blanca y Las Chuapas en el sur de Veracruz son considerados el Triángulo de las Bermudas por migrantes centroamericanos que viajan hacia Estados Unidos. El pasado fin de semana, seis hombres armados asaltaron el tren en el municipio de San Juan Evangelista y cobraron entre 100 y 200 dólares a los centroamericanos. Quienes no pudieron pagar fueron arrojados o baleados. El portero Guillermo Ochoa fue la figura del partido contra Brasil, que terminó en un empate sin goles en el Estadio Castelao. Las reacciones de la gente en las redes sociales no se han hecho esperar. Fotografías y memes de la figura de Ochoa alaban la actuación inolvidable del portero mexicano. Los tiburones blancos no están en riesgo de extinción en Pacífico Nororiental, donde la cantidad de depredadores incluso aumentó, según una investigación publicada la víspera que contradice informes anteriores de carácter alarmista. Subraya que las medidas de protección puestas en marcha fueron eficaces para preservar al mayor pez carnívoro del mundo.